Colo Colo vive una crisis institucional y deportiva que los tiene en riesgo de caer a segunda división. Los salvos cayeron ante Deportes La Serena y quedaron en el último lugar de la tabla de posiciones del campeonato nacional, muy lejos de los equipos que están en el fondo de la tabla. Esteban Paredes, capitán indiscutido del equipo, ha quedado fuera del torneo por lesión y le cedió la jineta a Juan Manuel Insorralde. Sin embargo, que el Chaco sea el capitán hoy está generando más problemas que soluciones al interior del camarín. Este video es patrocinado por 1xbet, la mejor compañía de apuestas online del mundo, donde podrás apostar por tu equipo favorito de las ligas sudamericanas y europeas. También podrás apostar en una amplia variedad de los deportes más populares. Con 1xbet podrás apostar en más de mil eventos deportivos cada día. Apoya el canal siguiendo el enlace en la descripción del video y regístrate con mi código promocional SACO y obtendrás un bono de hasta un 130%. Regístrate ya y comienza a ganar hoy mismo con la casa de apuestas más confiable, 1xbet. Y es que según reveló el periodista Cristiana Vilasoto, en la interna no están para nada contentos con el argentino portando la jineta. Situación que quedó en evidencia luego del encontrón que tuvo con Maxi Falcón tras el 2-0 de los granates. Hay una discusión al interior del camarín por la capitanía del Chaco. Hay muchos que no lo comparten, pero con todos los malos resultados y lo mal que lo pasa Colo Colo, todo genera problema. Muchos opinan que el capitán debería ser Matías Fernández. Señaló Cristiana Vilasoto. En la presente temporada, Insorralde ha sido uno de los puntos más bajos del plantel, una situación que se suma a su historial de polémicas en el club, donde se ha puesto como referente de la institución cuando está muy lejos de serlo.